Y es que su hermano Pío Lorenzo López Obrador y David León, ex director, ex coordinador nacional de protección civil, ambos, enfrentan denuncias por delitos electorales, al menos cuatro denuncias cada uno, y estas denuncias son investigadas por el Instituto Nacional Electoral, luego de los videos que dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola, en el que se ve a ambos, a Pío López Obrador y a David León, intercambiando dinero, supuestamente como aportaciones económicas al Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el pasado proceso electoral, en el del 2017 se dijo entonces que no había sido dinero para la campaña presidencial, sino para otros procesos. Bueno, eso es justamente lo que se está investigando, determinando las fechas, los montos, etcétera, dónde fue a dar ese dinero que David León le entregó a Pío López Obrador. Bueno, Pío López Obrador, ya le digo, enfrenta cuatro denuncias de carácter electoral y en su defensa le pidió en un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le pidió al tribunal que lo dejen de investigar, que ya no lo investiguen. ¿Cuál es el argumento? Bueno, dice que los delitos que de los que se le acusan ya prescribieron, es decir, el tiempo por el que podrían haber sido, podría haber sido responsable ya pasó y como ya pasó, pues entonces dice déjenme de investigar. Además dice la ley no es retroactiva. Eso es básicamente lo que en un recurso de apelación respondió la defensa de Pío López Obrador ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Obviamente la pregunta no podría faltar para el presidente, señor presidente, su hermano está pidiendo que ya no lo investiguen. ¿Qué es lo que usted opina? Esto dijo el presidente. Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México. No me meto en eso, eso que lo decida la autoridad competente. Pero yo no le voy a hablar a un juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal.